Es bastante lógico por la manera que tenemos de hacer las cosas. Nuestra gente maneja rápido, mucha gente maneja mal, mucho exceso de velocidad, exceso de confianza, y bueno, lo vemos en las estadísticas que sufrimos todos los días. Básicamente se trata, y lo decimos siempre, de una cuestión cultural. La gente cree que las normas de seguridad en materia de tránsito no son para uno, no respetamos las velocidades, circulamos más rápido, motos en zig-zag, autos en zig-zag por avenidas donde está prohibido hacerlo, de manera tal de que eso es lo que vemos, el comportamiento que vemos todos los días, lo vemos reflejado en estadísticas. Lo que pasa es que a veces pasa, como hoy por ejemplo, que tuvimos 3, 4 accidentes a la mañana, todos juntos, digamos. Pero habitualmente pasa, pasa en Cocomarola, pasa en Cabo de Hornos, pasa en 213, pasa por la 40, 40 y 115, 40 y Jaureche, en el Acceso Oeste, son lugares icónicos en materia de accidentes de tránsito, que generalmente pasa casi todos los días. Muertos tenemos más de 203 aproximadamente, 203 muertos es mucho. Aún así es menos de lo que tuvimos el año pasado a esta misma altura. No está bien, no me estoy justificando, estamos horriblemente mal, las estadísticas nos dan muy mal. Para que tengas una idea, el año pasado en la capital federal murieron 109 personas. Ellos tienen 6 millones de habitantes aproximadamente. Muchos más autos que nosotros, muchos más motos que nosotros, se les murieron 109. A nosotros, con 1.200.000 habitantes, se nos murieron 349 según luchemos por la vida. Estamos muy mal, estadísticamente hablando.